Son casi 3.000 escrituras las que hemos entregado desde el 2019. Tuvimos que hacer una ordenanza para que se permitan declarar bienes mostrescos, es decir, que pasen al municipio y luego de aquello poder ponerle nombre y apellido al futuro de sus familias. Muchos años estuve esperando por esta escritura. Yo me siento feliz de que al fin puedo tener la escritura, porque primero nos entregaron una que no tuvo validez. Entonces esa escritura como que no nos servía de nada. Pero en cambio esta, ahora sí, ya sé que el terreno es mío. Ahora feliz porque esto dice que es mío. Y lo obtuve el terreno en el 2005, en el 2010 pude irme a vivir allá. Y ya, o sea, del 2010 al 2024, han pasado 14 años para poder obtener la escritura. Con la entrega de estas escrituras, estamos asegurando un futuro brillante para ustedes y sus familias. ¡Que me wanta! ¡Que me wanta! ¡Que me wanta! ¡Que me wanta! ¡Gracias!